¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Tengo que deciros que sí que he ido a curar, ¿vale? Tengo que deciros que se puede perfectamente ir a curar, solo que te toca hacer otra vez de nuevo lo de los Gulus, ¿vale? Pensé que me tocaba enfrentarme otra vez a estos, así que había puesto a Daray de primeras. Vale, entonces voy a dejar a Lander, vamos a ir con todo con Lander ya desde el primer segundo y a ver qué pasa, ¿vale? Y aquí viene, aquí viene nuestro primer líder de Ginasio. Vamos para allá, misión completada. Vamos para allá, vamos para allá. Guau, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Mira, 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 mira... ¡Persi! ¡Persi! Ahí está. Vale. No se escucha como muy bien Pero los víctores y tal Mi gimnasio es el primero Y como es lógico Aquí me llega un aspirante Tras otro Por eso me he visto obligado a endurecer la misión Bueno, sí Pero tú la has superado como Si tal cosa Me has impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon Es más honda Que las raíces de un árbol Oh, mierda Lo del Dinamax Voy a tener que Dinamaxizar A mis Pokémon para ganarte Vale No sé si he traído algún Pokémon Que se pueda No lo he utilizado todavía Digo así Flair ¿Cuántos tiene? Tiene dos Lander ¿Puedo hacer Dinamax? Sí Sí, 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 sí En ciertos lugares de la región de Galar Los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales Esto es lo que se conoce como Dinamaxizarse Pulse el botón Dinamax Aparece cuando la muñequera Dinamax brilla Para hacer que tu Pokémon alcance el estado ¿Vale? Dura solo tres turnos Devastadores denominados movimientos Dinamax A ver, vamos a probarlo Dinamax Max Insecto ponía A ver, a ver, a ver Nuestro primer Dinamax Nuestro primer líder del gimnasio ¡Lander, Lander! Guapísimo, guapísimo, chaval Esas oruguitas que tiene arriba, tío Vale, ¿él no se vuelve grande o qué? ¿Él no se vuelve grande? ¿Por qué? Y ni me he fijado en su nivel Edelgos No, vamos a seguir porque está Dinamax No me rendiré Soy terco como una mula En el campo A ver Nivel 20, vale Otro Max Insecto Pero este es tipo planta bicho ¿Puede ser? ¿Ha llegado la hora de la cosecha? Solo se podrá Agrandar un Pokémon Entiendo Vale Hice bien lo de los niveles Está en nivel 20 Y una vez terminen los tres turnos ¿Qué creéis? ¿Que hay una vida de Dinamax Y otra vida normal? Maxiflora No debería afectarme mucho Pero como es Dinamax No lo sé ¡Cómo vibra! ¡Cómo vibra el mando, chaval! ¿No es muy eficaz? ¡Qué guapo! ¿El terreno de combate? No, no lo he leído Max Insecto Vamos a animar a Ripositas Uf, no le quita mucha, eh Y él tiene Un turno más de Le bajamos el ataque especial Que este Tiene pinta de ser Bastante especial ¿Me sube el PS? ¿Por qué me sube el PS? A mí también Curioso el tema, eh Maxiflora Otra vez Me baja Esta vez me ha bajado Un poquito más, eh No es muy eficaz Le vamos a dejar por debajo De la mitad de la vida Y yo ya me Reduzco ¿Verdad? Igual tengo que hacer Algo estilo reflejo O algo así Se cura un poquito Me va a tocar Hacerle dos más, eh O tres más Porque al final Yo me reduzco Buah A ver, a ver, a ver Info Pokémon Lander Habilidad de enjambre Muy bien A ver, a ver Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo Un segundo Datos Los movimientos Parece luz Que reduce Durante cinco turnos El daño producido Por los ataques físicos Por los ataques especiales No creo que me está haciendo Un ataque especial Vamos a poner pantalla de luz Es que nunca me acuerdo De cuál es físico Y cuál es especial Maxiflora Mierda Me va a matar, ¿no? Ahora al ser normal No Pues no me No me mata, eh Se cura un poquito más de luz De salud De luz, digo Pero que me estás contando Se reduce Vale Ya somos Pokémon normales Los dos Estoicismo Cannon Esto también es especial No me debería Quitar mucho Tres estoicismos Yo creo Calculo, eh No Pues dos Claro Al hacer la pantalla Al hacer la pantalla Yo iba a decir He perdido un turno Que a lo mejor De Dinamax Le quitaba Menos vida O ya que no me ha afectado Mucho Vamos Y nuestra primera Nuestra primera medalla De Ginasio Bueno Supongo que aquí También serán medallas Vale 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 Suben ahí bastante Darei quiere aprender onda True o no Vamos a ver Electrotela Voy a quitar pin misil Vale Tengo picadura Y tengo corte furia Voy a quitar pin misil Yo creo que es mejor Cualquiera de los otros dos Así que Vamos para allá Vale Tiago También sube Y Mario Vale Perfecto Ya visteis que me los he colocado por nivel Un poco por tener un orden Un toque Que tengo Chicos Vale 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 Perfecto Sin duda Ha sido un combate Muy fructoso Para ti Te hago Entrega De la medalla Planta Vamos Y a ver Que mete A ver Que mete Me da Me gusta Me gusta Me gusta Podrás atrapar Pokémon Hasta nivel 25 Es decir Que no podría haberlos atrapados En el otro Para abrir este paso En el área silvestre este Para abrirte Paso en el desafío Debes reunir Las 8 medallas Eso ya lo sabíamos Afréntate al resto Líderes de gimnasio Y obtenla Una victoria Gloriosa My friend Vale Y más sincero Enhorabuena Por tu victoria Frente a Percy Toma este MT No me la da el líder Hoja mágica Vale En el siguiente Ya tenemos La siguiente líder Es de tipo Agua Vale Espectacular Y creo que Uniforme planta Oye Pues que bien Aquí viene Percy Andas un poco perdido Milu Deja que te oriente El desafío de los gimnasios Sigue un orden determinado Te toca atravesar La ruta 5 Hasta pueblo Amura Donde te enfrentarás A Katy Pero ahora Que has conseguido La medalla Planta No sería mala idea Darte un garbeo Por el área silvestre Lanzarte a capturar Pokémon de nivel Más alto Que los tuyos No es fácil Pero vale la pena Efectivamente Efectivamente Compañero Vale Lo hemos conseguido No sale ¿No sale Paul? Vale Vamos a curar Y vamos a la Ruta 5 Que supongo que será Esa que nos tenían bloqueada ¿No queréis? Nos vamos a curar Y vamos a Quitar a Mario Lop Yo creo Vale Aquí está Vale Y vamos a poner Ya nuestro querido Bueno Ya no es Sobel Es Drifle Drifley O algo así ¿No? Este Lo vamos a mover Por Mario Lop Que te has quedado Un poquito atrás Nah Esto ya Hago yo El toquecito Mejor aquí fuera Eh Fuck Ah Buenamar Si Ya sé que es una chorrada Pero me gusta tenerlos en orden Ahí está Vale Vámonos 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 My friends Esto ya lo hemos investigado todo Yo creo que Nos queda por coger esta raíz de energía Y veis Esto ya está libre Pero ¿Cómo? No puedo llegar hasta ahí ¿No? Hasta esa parte del pueblo Muy bonito Muy tal Pero no te dejan investigar La ruta 5 Podemos capturar Nuevo Pokémon Eh A ver Uff ¿Veis? Por esto los tengo en orden ¿La veis? Porque ahora me toca Combate doble ¿Y yo qué hago? Vale Periodistas Martina y Manel Click Uff Y el uptile Vale No es buena idea Pero Vamos a tratar de quitarnos A Ah mira Con al arido Ataco a los dos Así que perfecto El uptile Yo creo que es el que más Vale Pues mira Se va a la verga ¿Qué nivel es? Para que se vaya tan rápido Al arido A ver Ahora debería mantener a Pikachu Porque El siguiente es de No ¿Radio carga? Bueno Bueno Amigo Hidropulso Para ti Y vamos a hacerle un Golpe cabeza No le vamos a matar Yo creo Es nivel 18 Pues sí que le matamos A ver Darei Me viene bien Para el de tipo agua Ya paso De lo de primer Pokémon de ruta Ni nada por el estilo Usamos de tipo Galar Y ya está Los de tipo Galar digo Los que son típicos De Galar Mira aquí tenemos Nuevo Pokémon Este no lo conozco El otro sí Uff Aquí tenemos el que se convierte En Tarta Swirlix Vale ¿Qué nivel es? Nivel 20 Uff Nivel 20 Pues voy a hacerle Hidropulso Espero No cargármelo Vale no Perfecto ¿Le hemos confundido? ¿Hidropulso confunde? Vale pues Voy a lanzar el Poké Ball Directamente Y vamos a ir viendo Motecito Que puedo utilizar Utilice Ya el Primo Nightcore Se va a llamar Nightcore Vamos para allá León sube de nivel Cupido también Que Cupido Creo que sube ahora ¿No? De evolución Quiero decir Picoteo A ver Picoteo ¿Qué hace picoteo? 60 Objetivo picoteo Se sostiene Si sostiene una valla La picotea también Vamos a quitar Ataques furia Yo creo Buah Aunque picotazo También es una mierda Vamos a quitar Ataques furia Pero picotazo Pensé que tenía Más potencia La verdad Y se va a llamar Nightcore Y evoluciona Nuestro Fixagun Si 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 Vamos a dejarle Evolucionar A Cupido Tum 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 Y aquí lo tenemos Alineo No Vale También El mismo tipo Tajo Unbrío Vamos a ver Sustituir Tajo unbrío Tajo unbrío Creo que Si Es bastante potente Pues Igual quitamos ya Al arido Porque Pin misil Por ahora Lo voy a mantener Para tener variedad Creo que si Al arido Lo podemos quitar Si Vamos a quitar Al arido Y Puff Olvido Al arido Perfecto Registrado Ponerle un mote Si Hemos dicho Que voy a ponerle Nightcore Nightcore Por aquí Ahí está Vale Nightcore Perfecto Lo cambio Por Tiago No Vamos a dejar Que evolucione Tiago Y luego Si Eso Lo quitamos Por ahora Vamos a Mantenernos Mantenernos Así Y Mi chino Mi chino Mi chino Mi chino Hidropulso Lo mato Este tiene menos defensa No Vale Perfecto Eco voz Uff Hace más daño De lo que pensaba Una pokeball Una pokebolita A ver Vale Y a mi chino Le vamos a llamar Tu 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 Se va a llamar Kevin Me tenéis que dejar Más comentarios Chicos Los pocos Que veis Mis Vídeos Que tampoco Creo que Aguantéis mucho Pero Podéis dejarme Más comentarios Para poner Vuestros nombres Básicamente Chicos Necesito Vuestra Ayuda Que coño Me ha salido Aquí Vale Lo mandamos Al PC Que este No es nuevo Vale Este No lo voy a capturar Por ahora Vamos a dejarnos Alguno Pero mira Me persigue Muda concha En combate Esta concha Desechada Permite Que el portador Siempre Pueda cambiarse Por otro Pokémon Que no esté Combatiendo Vale Por aquí abajo Que tenemos No he visto Nada brillar Tenemos una Pokéball Y tenemos Oh Farfetch Galar Farfetch Galar Pedazo De puerro Farfetch Farfetch Galar Mola un huevo Tío Hidropulso Uh No mierda Que este me puede matar No 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 Malicioso Vamos a cambiar De Pokémon Porque este me puede matar Vamos a cambiar A Cupido Antes de Continuar Porque es Que me la puedo liar Corta Corta Vale vale Ahora hay que tener Cuidado con Con este Con Cupido Porque Me la puede liar Vamos a hacerle Un pin misil Sé que es eficaz Pero Hace poco daño Si le hace poco daño Bueno eso es de eficaz Este es volador Planta O solo volador Es que lo del porro Me distrae Mira Lo deja perfecto Para capturar No es muy eficaz Vale Pues debe ser solo Debe ser solo volador Siempre me ha distraído Este con lo del puerro Golpe roca Golpe roca Au 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 Como ha dolido Esto Chaval Usamos una super No quiero No Quiero una malla Ah no Super ball Pero me pareció Malla ball No 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 Me la líes No me la líes No me la líes Ahí 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 Vamos a huir Porque me la está liando Este De mala manera Joder Macho Golpe roca Que es super Eficaz Su madre Y Y aún encima Vamos a huir Pues nada Sé que no va por vidas Porque no estoy haciendo un bloque Pero me cago en la mar Macho Como me la he liado El farfetch Yo creo que solo quería cazarlo La madera del cordero Vale Vamos a curar Y a A quitar estos dos pokémon Joder machiño Me has desmontado el equipo En medio segundo A tomar vientos Me ha desmontado el equipo Nada A ver La virgen Vale Eh Lucas Vamos a moverlo Y vamos a mover A este A la caja 8 Pocas cajas ¿No? O es cosa mía Poquitas cajas Pues cual Este tampoco va aquí Mira vamos a aprovechar Vamos a meter a Jumper A Faren en este caso Que es de tipo eléctrico Me viene bien para el nuevo gimnasio Y este Yo creo que Vamos a ver Datos Este es planta puro Este es planta puro También me viene bien Para el siguiente gimnasio Vale Pues Vaya liada Chaval Vaya liada Creo que tengo a todos Ya curados ¿Verdad? Si Vale Pues nada Me ha desmontado el equipo En medio segundo Ese Ese Farfetch No me ha molado nada Esto eh Me ha dejado temblando Aún encima Los dos Galar Es decir Zagun y Y Meowth Galar Mira ahí hay un Es que no sé si tengo que venir por aquí Yo que vine aquí con toda mi buena intención Un Wobufet Un Driflum Hasta que Hasta reventar el árbol Me cae un Pokémon Va Huimos de este Es que creo que el siguiente líder del gimnasio es nivel 25 Chicos Vamos a hacerle esto Y a tomar vientos Un Hidropulso Tragar ¿Ha fallado? ¿Me ibas a tragar o qué? Machiño Qué liada tío Qué liada El Farfetch con Golpe Roca Valen sube de nivel Tengo ahí un Campista Vamos a enfrentarnos a este A ver qué pasa tío A ver qué me saca Un cocinero Cocinero Un chef Chef Teodoro Aplin La manzanita Vale Entiendo que será tipo Plantabicho Vale Vamos a hacer la atadura No le va a quitar mucho Ya lo sé Pero bueno Le va dañando poquito a poco Impresionar Cuidado Cuidado con impresionar Vamos a hacerle un Hidropulso Sé que no es muy eficaz Pero bueno Veo que ya está en nivel 20 Tengo que subir de nivel A este Creo que el siguiente líder Me suena 25 Fua chaval Qué liada Tengo dos caramelos raros Se los puedo dar A alguno A Jumper Por ejemplo Refugio No tío No te aumentes la defensa Ahora Atadura Le va a quitar menos Pero le quita Vale Perfecto Hidropulso Se queda el registro De este En la Pokebex Y ahora veremos Yo creo que será Tipo bicho Vale Fallen sube De nivel otra vez Genial Vamos a juntar El campista este ¿Puedo? No puedo ir por ahí Vale Puedo Pero por aquí Si te apetece Puedes venir A reclacionar A mi campamento Estás invitado Pero no puedo entrar ¿No? No Vale No veo ningún objeto Ahí y tal Vamos a A intentar pescar A ver si sale Un nuevo Pokémon A ver A ver Que sale Otro Magikarp Y no se hay Precisamente Nada Vamos a huir Escapamos Sin problemas A ver No tenemos Si hay aquí Un objeto Atracción Va Enamora Atracción Si el objetivo Es del sexo opuesto Se enamora Baja la posibilidad Vale Entrenadora Esta que es Cría Pokémon Gema Pero porque no Vas disfrazada Ah no Los otros No eran Cría Pokémon Era porque Magnático O algo así No Tampoco Da igual Vale Hidropulso Hidropulso Le dejaremos A un toque No Le matamos Directamente Por crítico Vale Grande Grande Oalen Sube No sube Vale Necesito Vamos a seguir Porque no he leído Stini Pues Pues si me Interesaría Cambiar Cambiar Vamos a sacar A Lander No nos vamos a arriesgar Vamos a sacar A Lander Esto hicimos Y punto pelota Porque es que iba a sacar A Darei Hoja afilada Esta primera No tenía que haber Puesto motes Pero bueno Me voy a pasar Varias veces El juego Yo creo Para el canal La siguiente Ya será Tratando de hacer Lo que Pero quizá Con 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 los nombres Normales Porque es que Si no No me los voy a aprender Los nuevos Pokémon Guau Sube ahí La de Dios León nivel 22 Diagon nivel 17 Deriam Farem Estupendo Mordisco Espectacular Y tenemos ahí Otro combate ¿Verdad? Efectivamente Eh Que no me quiero Librar de ti Chico 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 ¿Verdad? Si Cría Pokémon Tristan Estufu Este va a ser duro De roer Eh Vamos a hacerle Una atadura De primeras Porque No quiero Que me la Líe Placaje Duele un poquito Eh Saca Es muy físico Este Pokémon Entonces Me saca Bastante Con ese placaje No es muy potente De placaje Ya lo sabemos Pero Ahí está En la evolución Si que Ojito Vale Raltz Pues Raltz Podemos cambiar Y ponemos A Daray Vamos a Intentarlo Con Daray Ahí está Ahí está Raltz Nivel 19 Vamos a hacerle Espera Vamos a ver Que era más potente Datos Este es 40 Picadura Pues picadura Vamos a hacer Picadura Daray Picadura Muy bien Muy bien Un golpe crítico Encima Espectacular Gruñido Me va a bajar El ataque Pero de poco Le va a servir Yo creo Aunque le haya hecho Crítico Poción Esto si que me fastidia Porque me ha bajado El ataque No le mato Necesito otro más Picadura Ahora soy más rápido Antes yo creo Que no fui Más rápido Va No sé Ah bueno Es que antes Utilizó la poción Claro Cutifly Cutifly Vamos a cambiar Vamos a probar A Tiago Nivel 17 Vamos a hacerle Un picotazo No picotazo No Tengo otro De tipo volador Ah Que es este Este es volador También Picoteo Ah pero es volador Planta Entonces Igual 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 le hago Bastante dañito Si Le mato Le mato Vale 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 No recordaba Que era tipo Planta Pensé que era De tipo Pensé que era Otro Pokémon De tipo Bicho No te Van a salir Como a ti Te de la gana Vale Nos pudimos Haber evitado Estos combates Pero no pasa nada A ver Que me dice Esta A cuidados Pokémon Si lo deseas Podemos encargarnos De cuidar A tus Pokémon Y sabes que Cuando alguien Nos deja A dos de sus Pokémon A veces Nos encontramos Un huevo Si quieres saber Más sobre el tema No dudes en preguntar A la señora Que está dentro Dime ¿Te gustaría dejar Algún Pokémon? Sí Vale Pues vamos a dejar Este Y Este Para que vayan Subiendo Y puedan evolucionar Pues sí Me da igual Tengo dinero De sobra Es que en este juego Te dan mucho dinero Ya desde el primer minuto A ver Vamos dentro ¿Qué guapo es ese? Toxel Encontré un huevo Vale, vale, vale ¿Por la cara Un Toxel? Eh, pues mola un huevo este Eléctrico veneno Me viene espectacular ¿Quiero ponerle un mote? Pues sí Vamos a ponerle un mote Que no lo tengo aquí preparado Eh Vulcan Vulcan Shot Vale Pues vamos a llamarle Vulcan Me mola Vulcan Vale No Sí, sí, sí Quiero tenerlo en el equipo Eh Quitamos a Tiago Pues vamos a quitar a Farhan Va Me tiene buena pinta este Caramelos Experiencia XS Esto es lo que estábamos Viendo De que ahora hay varios Varios niveles De caramelos De experiencia Ah, vale Pensé que eran caramelos raros Los caramelos Que incrementan La experiencia De incursiones Dinamax Ah, vale Es por otro tema ¿Qué Pokémon debería dejar? Si quieres un huevo Pokémon tienes que pensar Bien que dos Pokémon Nos quieres dejar Te recomiendo que sean Dos Pokémon De la misma especie Uno macho Y uno hembra Aunque también es posible Encontrar huevos Con un Pokémon macho Y uno hembra De especies distintas Si son compatibles Vale No me he fijado No me he fijado Cómo eran Los que he dejado Me da igual Básicamente Me da exactamente igual Chicos Se me desgrasea Y Eh, danos esa bici ¿Te has visto este puente Tan largo? Venga Tingle Venga Pero cómo os atrevéis Si ni siquiera Os acompaña un Rotom De poco os iba a servir Oh, aspirante ¿Vienes a A echarme un cablecillo? Estos ladrones Están causándome problemas Te recompensaré generosamente Si te libras de ellos ¿Me dará la bici este tío? ¿Combate doble? Sí, sí, sí Piensas devolverla Claro Aunque en tu caso Creo que no vamos a esperar A tener bici Así las ganas Te las quitamos Con un combate Pokémon Pues a ver si es verdad Si me quitas las ganas Ahora me las quita Con un Farfetch'd Galar Cifthagun Vale Ah, que van de uno en uno Nivel 17 Venga No No voy a liarme Hidropulso Vale Perfecto Buah Vulcan está a nivel mierda No me lo puedo creer No sé qué Pokémon es Tia Bull Vamos a continuar Ah, la evolución del zorrete Pues vamos a darle Hidropulso A ver A ver, la evolución De mis Pokémon Yo creo que sí que debería Quedar registrado En la Pokédex Alarido Va a hacer dañito Me baja el ataque especial Vamos a darle Otro hidropulso Y vaya a necesitar Un tercero Está confuso Por favor Por favor Por favor No me des la turra Paliza Bueno No fue mucho, eh Paliza Es que no entiendo No entiendo bien Lo de paliza, tío Se supone que atacan Todos los Pokémon Todo el equipo Pero Claro Deben de ser solo dos Si son seis Ojito Vulcan sube Vale Tiago sube al 18 Vulcan sube Al 11 Tengo que ver Pero creo que es Nivel 25 El siguiente líder Y evoluciona Rukibi Ostras Y vamos a ir dejándolo Por aquí Chavales Que se me ha ido Por completo En este capítulo, eh Ojito Vamos a ver la evolución Aquí lo tenemos Corbisquire Vale, vale, vale Perdonad Que se me ha ido mucho Se me Siete, ocho minutos Se me han ido Aquí Vale, vale Ah, vale Como me queda otro Pues lo siento, chicos Un poquito más A ver Sableye Uh, Sableye Vamos a cambiar de Pokémon Sableye era tipo Hielo No tengo nada bueno Contra tipo Hielo Buf ¿Qué utilizo yo? Vamos a utilizar Arander Con la confusión Pero es que Yo creo que es tipo Hielo psíquico, ¿no? Sableye A ver Sableye No, es siniestro Fantasma Pero ¿Qué hago? Si ¿De dónde me saco yo El hielo? No sé No sé, tío No sé A qué estoy Me he confundido Con Uff Vale No tengo Nada bueno Contra este tío Vamos a Darle con picoteo Vamos Vamos para allá Vaya fail Más grande Arañazo Vale Picoteo Vaya 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 fail El mío Vale Muerto Siniestro Fantasma Tío Es que Eso a mí Se me ocurre Vale Vulcan Sube ahí De nivel Vale Perfecto Pensé que iba a ser Combate doble No sé si lo hubiese preferido En este caso ¿Ya te enterarás De lo que vale un peño? Pues espero que no Compañero Vale Y si me da la bici Me voy a Curar rápido Eso significa que un rotón Te acompaña Perfecto Correcto Deja que te regale Esta bici Para agradecerte Que Me haya salvado Mejor Eso que dejar Que se la lleven Esos garrulos Pues sí Si un día Iluminó la bombilla Y pensé Si le pongo Un motor A una bici Fijo que un rotón Se mete dentro Entiendo Efectivamente ¿Qué haces de brazos cruzados? Lo que quiero Es que pruebes A montar en bici Con rotón Venga vamos Monta En bici Junto a rotón Y date un voltio Por ahí Bici rotón ¿Se puede poner? Espera Que te leo el manual Un momentito Montar en bici Es muy sencillo Pulsa Vale Vale chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Que se me ha ido Por completo Más de 10 minutos Nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis No me la псих